Es un rumor que se mantiene vigente. El príncipe Harry no es hijo de Carlos, sino de James Hewitt, ex amante de Diana de Gales. Es el propio Harry quien aborda la situación en su libro Spare, en la sombra. Conoce la historia completa en este vídeo de página 18. De acuerdo a las memorias del príncipe Harry, a su padre Carlos le gustaba contar una anécdota en la que una persona con problemas mentales aseguraba ser el príncipe de Gales, es decir, Carlos. ¿Quién sabe si soy siquiera tu verdadero padre? A lo mejor tu padre de verdad está en Broadmoor, mi querido hijo, decía Carlos al concluir la historia. Sin embargo, el chiste iba más allá para la prensa, pues en la actualidad hay medios que mencionan que Harry es hijo del comandante James Hewitt, quien fue un amante de Diana por varios años. Se tronchaba de risa aunque el chiste tuviera maldita la gracia a la vista del rumor que circulaba por aquel entonces de que mi verdadero padre era uno de los ex amantes de mi madre, el comandante James Hewitt. Una de las causas del rumor eran la cabellera pelirroja del comandante Hewitt, pero otra era el sadismo. A los lectores de los tabloides les encantaba la idea de que el hijo pequeño del príncipe Carlos no fuera hijo del príncipe Carlos. De ese chiste no se cansaban nunca, por algún motivo. Quizá les hiciera más llevadera su vida pensar que la de un joven príncipe era un asmerdeir, escribió Harry en su libro. Sin embargo, la posibilidad de que Harry fuera hijo de Hewitt es nula. Lo mismo daba que mi madre no hubiera conocido al comandante Hewitt hasta mucho después de que yo naciera. La historia era demasiado buena para dejarla correr. La prensa la rescataba a modo de resfriado, la adornaba y hasta se decía que algunos periodistas andaban a la casa de mi ADN para contrastarla, redactor británico. El mismo Hewitt desmintió la posibilidad. En una entrevista publicada por el medio inglés Daily Mail en 2002, aseguró que no hay vínculo entre él y el hijo de Diana y Carlos. Es cierto que su cabello rojo es similar al mío y la gente dice que nos parecemos, aunque yo nunca he fomentado estas comparaciones. Es cierto que estuve mucho tiempo con Diana, pero debo decir de una vez por todas que no soy el padre de Harry, insistió entonces el oficial de camallería. Cuando conocí a Diana, Harry era un niño pequeño, agregó. Para el príncipe Harry es caso cerrado, aunque la prensa quiere mantener el rumor en la actualidad. Aún no hay casi todas mis geografías y cualquier perfil de cierta extensión que aparezca en un periódico en una revista, mencionan al comandante Hewitt y tratan con cierta seriedad la hipótesis de su paternidad. Eso incluye una descripción del momento en el que mi padre por fin tuvo un franco cara a cara conmigo para asegurarme que el comandante Hewitt no era mi verdadero padre. Una escena vívida, intensa, conmovedora y totalmente inventada. Si mi padre pensaba algo acerca del comandante Hewitt, se lo guardó para sí. Lo adoré, sí, pero fui abandonada por él. Son las palabras que recuperó el diario argentino La Nación de Diana en una entrevista para la BBC en 1995. La princesa de Gales, Lady Diana, admitió que había tenido un amor clandestino con su profesor de equitación, el oficial de caballería del ejército británico James Hewitt, agregó el diario. De acuerdo al medio argentino, entre 1986 y 1991, el jinete del ejército británico y la princesa de Gales mantuvieron una relación clandestina que se inició cuando él comenzó a dar en la princesa clases de equitación. El romance culminó cuando él fue enviado a Irak durante la guerra del Golfo. Y así, se cerró una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia del príncipe Harry? Escríbete tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 y ahora tenemos una historia nueva que contarte.